Exactamente, pero en vez de cortar miokis, ahora sí, una vez que expliqué el rollito le pongo harina ¿Y qué hago? Corto, como si fueran al sesgo Ahí va, como si fueran mostacholes, ¿ven? Así, como si fueran fideitos Miren, así Este lo voy a volver a estirar Si ven que se les pega demasiado Estiran con un poquito más de harina, pero no es mucha cantidad Miren, así Y cortan como si fueran deditos A estos deditos le pueden poner alguna hierba si tienen en casa, por ejemplo Un poquito de cibulet, le pueden poner perejil Le pueden poner, si quieren, le pueden hacer algo con espinaca si les gusta Sí, perejil le podemos poner o cibulet picadito que queda buenísimo Mira qué prolijidad ¡Qué prolijidad! ¡Muy bien! A medida que lo van haciendo Los van a poner, se los van a poner en una... Ahí está Acá te dejaron sola Van a estar amasando hasta mañana Bueno Esto como tiene poca cantidad de harina Se van a hervir rapidísimo Si quieren comer Lo ideal es hacerlo y cocinarlo Y después a la noche los calientan Si quieren Y si no, dentro van a ayudar todos Nosotros también Miren Una vez que hirvió el agua Le voy a poner un poquito de sal No se falta ponerle... No se falta... No se falta... Esto no me estaría funcionando Lo voy a parar porque... Está molestante No se falta ponerle... Aperíste... ¡Ala! Es un pico porque qué pasó La aceite sube, flota Entonces, ¿para qué lo vamos a usar? Lo ideal es si ahora ponle la aceite cuando yo lo saque de... Cuando esté cogido Claro, para que no se pegue Como buen tano que estoy, toda la vida está siempre Claro, exacto Claro, era típico Aprovecha la harina 1 Ahí está, muy bien, claro Ahí está Vamos a echarlos al agua Solamente hasta que suben Una vez que suben Ya están listos, ¿eh? No hace falta cocinarlos demasiado Para que vayan más dolos Ahí está Ah, que no va a ese ¿A dónde va? No, al final acá Hasta que no va a eso Me he olvidado Ahí está Vamos a esperar que suben Y cuando suben Los vamos sacando